El Liverpool conquistó el sábado su sexto título de la Liga de Campeones al derrotar 2-0 al Tottenham en la final disputada en el Estadio Metropolitano de Madrid. Tras el silbato final, miles de aficionados que presenciaron el partido en el Liverpool Exhibition Center junto al río Mercy estallaron de júbilo. El clásico cántico You'll Never Walk Alone se escuchaba en toda la ciudad. Mucho tiempo esperándolo, especialmente después del año pasado cuando no lo logramos. Se siente increíble este año, es brillante, fantástico. Estoy muy feliz, mucho tiempo de espera, desde 2015 y vaya que lo merecíamos este año. La victoria de Liverpool fue sellada gracias a un penal marcado por el egipcio Mohamed Salah apenas empezado el partido al minuto dos, que provocó que Tottenham bajara los brazos durante casi todo el partido. Casi al término del encuentro, cuando el cuadro londinense buscaba el empate, Divo Corigi cazó un balón en el área y soltó un disparo cruzado que puso a Liverpool dos goles arriba. Los Reds volvieron a levantar la orejona 14 años después de conquistar su última Champions, en la memorable final que ganó en los penales en 2005 al Milan tras remontar un 3-0 en contra. Gracias por ver el video.